Atención gente, se acerca el lanzamiento del nuevo teléfono Huawei P60 y todo el mundo está hablando de esto. Los distribuidores ya están realizando grandes pedidos y las expectativas de ventas son altas. ¿Quieren saber más sobre lo que podemos esperar del nuevo Huawei P60? ¡Sigan viendo! En los últimos días se ha confirmado que los teléfonos móviles de la serie Huawei P60 están en producción en masa y los distribuidores están haciendo grandes pedidos. Los expertos del mercado tienen altas expectativas sobre el rendimiento de este dispositivo y los analistas sugieren que la competencia en el mercado de teléfonos móviles de gama alta se centrará en la actualización de funciones como las imágenes y las comunicaciones por satélite. El CEO de Huawei, Richard Yu, ha actualizado sus seguidores en Weibo sobre el lanzamiento del nuevo Huawei P60 Pro. Según sus publicaciones, el dispositivo traerá una importante actualización en términos de imagen y se espera que se utilice el servicio de mensajerías cortos Beidou, además del cristal Kunlun Glass. Las cámaras de la serie P también se actualizarán significativamente, lo que indica que Huawei está buscando superar los límites en términos de calidad de imagen. El Huawei P60 ha recibido una gran cantidad de pedidos de proveedores y esto puede deberse al desempeño anterior de Huawei en el mercado de teléfonos móviles de gama alta. En septiembre del año pasado, la serie Huawei Mate 50 salió a la venta en línea y fuera de línea y las ventas fueron tan buenas que se agotaron rápidamente. Se informó que Huawei también aumentó con urgencia la producción de la serie Mate 50 y continúa lanzando productos en múltiples canales. Por esta razón, los expertos del mercado son optimistas sobre las ventas del nuevo Huawei P60. También en la serie habría un nuevo dispositivo. Huawei Technology Co. ha solicitado el registro de la marca comercial P60 Art, que está clasificada internacionalmente como un instrumento científico, lo que sugiere que Huawei está tratando de crear un nuevo y revolucionario dispositivo en este lanzamiento. Según los informes, Huawei está preparando una edición especial para su serie Insignia P60, potencialmente llamada Huawei P60 Art Edition. La empresa solicitó recientemente la marca comercial P60 Art. Huawei generalmente solicita marcas registradas para guardar el próximo nombre del dispositivo, ya que también podría ser registrado por otros fabricantes de teléfonos. Y las marcas comerciales Huawei P60 y P70 fueron registradas con éxito por las autoridades de certificaciones chinas. Se espera que el Huawei P60 Art Edition tenga un nuevo material y diseño posterior, similar a la serie Huawei P50 Pro, que trajo tres variantes adicionales, Collector Edition, Rolling Cloud y Slide Wave. Un informante de Weibo sugiere que la versión de arte personalizada puede tener algunas ventajas en la cámara. Huawei aún no ha anunciado ningún detalle sobre el P60 Art Edition a través de los canales oficiales, pero es posible que se presente el 23 de marzo. La serie P60 vendrá con un nuevo sistema de cámaras, y la compañía ha compartido muestras de fotografías de la cámara del Huawei P60 Pro. Huawei es conocido por sus diseños innovadores y su tecnología de cámaras avanzadas, por lo que podemos esperar algunas características interesantes en los nuevos dispositivos. En resumen, el nuevo teléfono Huawei P60 está llegando y las expectativas son altas, con una actualización significativa en términos de calidad de imagen y con la confianza de los expertos del mercado. Es seguro decir que este dispositivo será un éxito en el mercado de teléfonos móviles de gama alta. Mantenganse atentos para más noticias y detalles sobre el lanzamiento del Huawei P60. Gracias gente por acompañarnos, gracias por ver este video. Recuerden suscribirse y recuerden que estamos en dos canales ahora, tenemos a Kernel Tecnología Dinámica y también tenemos a Kernel Tech. Recuerden suscribirse a los dos canales, visitar nuestro contenido, dejar un me gusta, comentar, compartir. Nos ayudaría un montón que se suscriban al nuevo canal, porque necesitamos seguir creciendo en ese canal para traerles mucho más contenido dinámico. Esto es todo por esta info, gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video pronto. ¡Gracias!